Reporte 100 Le agradecemos a Jesús López Almejo, analista político, profesor de Relaciones Internacionales e investigador CONACYT, que esté con nosotros esta mañana. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan, buenos días. Muy contento de estar con ustedes. ¿Es algo así como la OTAN, como el acuerdo de la OTAN? ¿Se atacan a uno, nos atacan a todos? Y en ese sentido, ¿se atacan a Corea, atacan a Rusia y viceversa? Pues mira, definitivamente en el plano de la seguridad militar, sí, efectivamente, Putin y Kim Jong-un han doblado la apuesta a sus adversarios, tanto en el lado europeo como en el lado asiático, pero va más lejos todavía. Porque la OTAN, como alianza militar, solamente se queda en la transferencia de armas y efectivamente responder a una agresión colectivamente si atacan a uno de los estados. Pero acá va además en el tema de la seguridad alimentaria para Corea del Norte, por ejemplo. Es decir, si algo han enermado las sanciones y el aislamiento que ha tenido el occidente colectivo contra Corea del Norte es justamente el tema de los alimentos. Y Rusia, que es potencia alimentaria, que es el granero del mundo, dice, bueno, pues yo tengo lo que a ti te hace falta, no me voy a seguir prestando las sanciones internacionales en contra tuya y ahora puedes contar con esto. Pero además este acuerdo, le llaman así, acuerdo o tratado de asociación estratégica integral, que significa que van también aquellos temas que le hacen a ambos, que les hace falta integrar y que es ampliado. Hay cooperación en lo cultural, en lo tecnológico, en lo educativo, en lo científico, que si algo tienen en este caso los regímenes comunistas es justamente la inversión en educación. Y si a esto le sumamos además que coreanos del norte históricamente tienen prohibido trabajar en el extranjero, pues podrán también trabajar ahí en Vladivostok, que es la ciudad rusa más importante en el lado del Pacífico. Para darnos una idea de la importancia que eso tiene para Corea, hay unas remesas como entre 1.500 millones de dólares a 2.000 millones cada año de los trabajadores norcoreanos que pues literalmente ingresan a Corea del Norte. Y esto pues es una especie de desahogo para el coreano del norte promedio y sus familias, en el sentido pues de que hay mucho hermetismo, pero también hay mucho relacionismo por parte del régimen, pero también hay mucho bloqueo por parte de Estados Unidos. Y mira, si a esto le sumamos también los mensajes que se dan en el sentido pues de ir respondiendo como en el ajedrez a las jugadas, recordemos que recientemente Estados Unidos, Suiza y Ucrenia organizaron en Lucerna una reunión, pero llamaron ellos cumbre de paz, que de cumbre tendría muy poquito, en donde esperaban que por lo menos 100 países firmaran una especie de compromiso con Ucrenia para darle artillería, para ayudarle en los esfuerzos bélicos en contra de Rusia. Pero bueno, fracasó finalmente porque nada más lo hicieron 80, porque no se sumaron países como Brasil, México, Indonesia, China ni siquiera asistió, Tailandia, etc. Países que de alguna manera hubieran sido muy importantes en los esfuerzos bélicos ante el desgaste de los países europeos y también el punto estratégico que Estados Unidos impulsa, el de crear guerras y que luego otros países financien esos esfuerzos bélicos. Pues bueno, pues ahora Rusia, como el mero estilo de la Guerra Fría, observa la jugada del occidente y luego da su propio paso. Y hace que Japón también se ponga nervioso porque Japón recientemente acaba de firmar un acuerdo de seguridad bilateral, también de asistencia recíproca con Ucrenia para una próxima conflagración bélica. Y si hay algún país en este momento que está preocupado por Corea del Norte es Japón. Así que Rusia también le devuelve, digamos, el golpe a Japón y le dice, bueno, pues si tú vas a intervenir del lado ucraniano, pues yo voy a intervenir del lado de Corea del Norte. Así que si en algún momento Japón llegara a agredir a Corea del Norte, que han estado haciendo prácticas junto a Corea del Sur y Estados Unidos en la península coreana cada vez más importantes, bueno, pues Rusia les está mandando el mensaje de ya Corea del Norte no está solo. Si a esto le sumamos que Corea del Norte contribuirá en los esfuerzos bélicos con artillería para que Rusia pueda seguir, digamos, manteniendo esta guerra de bajo impacto, pero de larga duración la cosa se complejiza para el occidente colectivo, Juan. Sí. Profesor Jesús López Almejo, ¿Vladimir Putin y Kim Jong-un son tan malos, tan malos, tan malos de malolandia, así como se dice? Pues mira, eso depende del enfoque o el cristal con que se miren. Si lo vemos desde el punto de vista de los medios estadounidenses y de los medios europeos, que todo lo ven en términos maniqueos de blanco o negro, de buenos o malos, pues ayer estaba yo escuchando cómo se expresaban medios europeos de ambos líderes, y efectivamente utilizaban ese término, ¿No? El de malos o representación del mal así, a grandes rasgos. Sí. Pero bueno, pues finalmente en términos geopolíticos, un análisis serio nos llevaría a poner, digamos, sus matices, y son prácticamente dirigentes que le han demostrado, pues, a Estados Unidos que no están subordinados y que le doblan la apuesta justamente si Estados Unidos intenta dar pasos a subordinarlos. Es decir, le elevan la apuesta porque sería bastante complejo y bastante caro en todos los rubros para Estados Unidos poder someter a ambas naciones en este momento dirigidas por ambos. Sí. ¿Corea del Norte tiene armas nucleares, Jesús? Armas nucleares y además disposición para utilizarlas, y además capacidad tecnológica, no solamente para dañar a los aliados estratégicos de Estados Unidos, sino ya también para poder atacar directamente al territorio estadounidense, que es algo de lo que Estados Unidos hábilmente ha desarrollado en todo el siglo XX, ¿No? En que los escenarios de guerra siempre estén fuera y estén lejos de Estados Unidos, pero Corea del Norte ya tiene capacidad para hacer una guerra a Estados Unidos dentro de Estados Unidos. Por eso no es casual que Estados Unidos ataca a Irak o ataca a Afganistán o ataca a Siria o a Libia, pero no ataca a Corea del Norte. Sí. Ese es el asunto. ¿Cómo se financia Corea del Norte? Es decir, ¿de dónde obtiene recursos económicos para invertir en armas nucleares, para sostener un país que tiene castigos internacionales? Bueno, hay fuentes internas y fuentes externas. La primera interna es, ellos mismos han invertido en procesos educativos extenuantes muy importantes que los ha llevado a desarrollar la capacidad a partir de un enfoque que se llama CHUCHE. El enfoque CHUCHE es un enfoque de autopreservación y un enfoque de orgullo nacional basado en la propia capacidad del individuo para proveerse lo que necesita. Esto viene desde Kim Il-sung y Kim Jong-il, que ahora Kim Jong-un, digamos que sería tercera generación de mandatarios norcoreanos que han desarrollado el valerse por sí mismos justamente ante los bloqueos internacionales que no son recientes. Pero por otro lado, China y Rusia han sido, digamos, los fieles de la balanza para ayudar a Corea del Norte a desahogarse, sobre todo en el área de los alimentos y en el área del comercio bilateral, Juan. Sí. Es decir, Corea del Norte depende de China y de Rusia. Es decir, ¿hay una relación ahí importante para sostenerse? Sí, definitivamente sí, en el plano, digamos, del comercio, pero también yo lo pondría como 50-50. Es decir, si no tuvieran este enfoque de la autopreservación basado en lo que puedan hacer ellos por ellos mismos, sería muy difícil sobrevivir solo con lo que aporta Rusia o con lo que aporta China. Por eso hablaba yo de la doctrina o del enfoque chuche, que es determinante en la manera en la que Corea del Norte ha respondido a las amenazas externas. La posible llegada de Donald Trump a la presidencia en un segundo periodo, Jesús López Almejo, ¿va a destensar la situación con Rusia y con Corea del Norte de Estados Unidos? Pues, si nos enfocamos en el tipo de, o si observamos el tipo de relaciones que tuvo Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos entre el 16 y el 20, definitivamente Trump tiene una manera diferente de hacer política que los demócratas o que otros republicanos. Y efectivamente me parece que Trump podría relajar las tensiones en los dos lados, frente a Corea del Norte y frente a Rusia. Por eso mi enfoque, digamos, haciendo un poco de perspectiva, Juan, es que quienes están gobernando en este momento intentan crear una política de hechos consumados que genere, que le sea incluso a Trump muy complicado relajar las cosas cuando llegue a la presidencia de Estados Unidos si lo dejan llegar. Entonces, están tratando de crear hechos sobre el terreno para que Estados Unidos tenga una inercia que sea muy difícil de parar o de desacelerar. Sin embargo, bueno, pues me parece que han abierto varios frentes de manera torpe, poco estratégica, y me parece que sí existe la posibilidad de que desaceleren el ritmo. A mí lo que me preocupa, para serte franco, es que con Donald Trump se desaceleraría el problema entre Rusia y Ucrania. El tema de Corea, pues Trump fue un presidente que visitó Corea del Norte después de tanto tiempo y tuvo otros encuentros con Kim Jong-un y relajó, digamos, las tensiones. Pero Trump trae dos temas. Uno es la frontera con México, el tema de incluso, lo ha dicho al menos discursivamente, meter al ejército estadounidense en México, el tema de las deportaciones masivas, y por otro lado también fastidiar a Irán con el tema de más sanciones por el asunto de que Irán ha sido bastante contestatario, sobre todo en los periodos de Donald Trump. Entonces, desactivas Corea del Norte, desactivas el tema de Rusia, pero activas el tema de la frontera sur con México, y quién sabe cómo nos va allá, y también en el tema de Irán, que es un tema bastante caliente también para Trump. Sí, finalmente Jesús López Almejo, de confirmarse Juan Ramón de la Fuente como el próximo canciller mexicano, hoy se va a anunciar parte del gabinete, no sabemos si ya va a relaciones exteriores, pero suena con insistencia la figura de Juan Ramón de la Fuente. ¿Qué comentario pudieras hacer sobre esa posibilidad? Bueno, mira, que es un funcionario que tiene experiencia en lo internacional, representó a México bastante bien, digamos, en Naciones Unidas. Estuvo en momentos muy tensos y polémicos en el Consejo de Seguridad. Entonces, conoce cómo se maneja las relaciones internacionales a nivel de los estados. Yo lo que creo es que México sigue teniendo una deuda muy grande, que no enfrentó con suficiencia el presidente López Obrador con los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Marcelo Ebrard se dedicó prácticamente todo el sistema a construirse un esquema de poder desde la Secretaría de Relaciones Exteriores para lanzar su propia cancillería, y es algo que cuando uno lo platica con la gente de carrera del Servicio Exterior Mexicano, lo han resentido bastante. Le aplauden que haya Marcelo generado condiciones para que les aumentaran el sueldo, que hacía muchos años que no les aumentaban el sueldo a los miembros del Servicio Exterior Mexicano. Sin embargo, sí resienten bastante la cantidad de gente, de cargos de confianza que se abrieron, y justamente que respondían directamente más a los intereses personales de Marcelo que a las necesidades estratégicas de México. Yo esperaría que, uno, que si llega Juan Ramón o llega el que llegue, le den la importancia que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, que como lo vimos en la crisis de Ecuador, sí es muy importante tener gente preparada, y México, digamos, si en algo ha destacado, es justamente en su diplomacia, y dos, que se siga haciendo política de Estado como se hacía antes, es decir, esta que no cambie independientemente de los gobiernos que vayan o vengan, que se centren principios estructurales de larga data, más que en lo coyuntural. Entonces, si Juan Ramón llega a sumar y a fortalecer la estructura de la Cancillería, por un lado, y por otro, llega a pagar esa deuda que México tiene históricamente con los migrantes, a seguir trabajando en la creación de redes, en donde el gobierno mexicano pueda facilitar la vida de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y en el resto del mundo, me parece que va a ser bastante positivo, de lo contrario, pues seguirá pasando lo que ya sucedió desde las administraciones panistas cipriistas, que es los migrantes mexicanos que tanto aportan a la economía mexicana, se irán sintiéndose bastante defraudados, Juan. Sí. Jesús López Almejo, muchas gracias como siempre. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy en el canal de tu profe de RI, RI significa Relaciones Internacionales, en YouTube y en Facebook, así nos pueden encontrar, y ahí estamos de lunes a sábado transmitiendo con análisis de Relaciones Internacionales, Juan. Muchas gracias, Jesús. Gracias, buen día. Hasta pronto. Reporte 100. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 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 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9